¡Suscríbete al canal! 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 Has perdido el combate, porque no tiene forma de quitar vida Más que con daño en bucle, que aún así No va a quitar mucho porque su fuerza Base es bastante baja Así que siempre se agradece que algunos ataques de estos Sean individuales que quiten vida medianamente bien Y creo que con esto hemos visto ya todos sus ataques Le voy a dar aquí a cambiar habilidades, pero Ahí está, navegación solar hemos dicho que no lo quiero El muro de luz sólida tampoco, panel solar tampoco Así que al final se me queda un monstruo Que a nivel 100, esto sería para mi los 4 mejores Ataques que tiene, básicamente Individuales para ir quitando vida a A enemigos, aunque su función no sea Atacante, ya os lo digo, pero Tenemos un montón de cosas de support, tenemos Regeneración de energía, tenemos escudo de un normal Del 50%, tenemos También por aquí habilidad espejo A sí mismo, ojo que eso que solamente es a sí mismo Y 50% de noquear a todos Sinceramente en cuanto a sus habilidades base De nivel 100, no hay nada que me sorprenda Mucho, o sea, no veo nada que yo diga Voy a conseguir este warmaster a nivel 100 Lo único que me llama la atención es la pasiva Que sí que tengo que decir que me ha parecido muy buena Tanto la pasiva como el ejecutor de estado De tener daño en bucle, nada más empezar Que no es daño en bucle, ¿no? Es habilidad espejo, pero es lo mismo Pero con otro nombre Pues eso, nada más empezar la pelea Y en cuanto a la habilidad especial Parece que esto lo han dejado tal y como vimos Que era, primero, eliminación de efectos positivos A todos los enemigos Segundo, provoca mucho daño especial a todos O sea que primero, tal y como lo pone en la descripción Esto sería, primero eliminas los efectos positivos Luego haces el daño Y luego metes los dos efectos de tortura Arenas movidiza y sangrado Que quitarían, creo que un 15 y un 10% De vida cada uno, ¿no? Así que es un 25% de vida Que pierden los enemigos durante tres turnos Y luego el último Se les queda, creo que un 15 De las arenas movidizas Así que bastante daño de tortura Más luego teniendo en cuenta Que el daño se lo van a comer sí o sí Por mucho que tengan escudos Evasiones, espacios de tiempo Lo van a perder Nada más entre el ataque especial Y en cuanto a reliquias Lo que tienen son reliquias Un poco de soporte tanque De nuevo, ¿no? Tenemos el escudo Para equipar quizás un escudo de tenacidad Y dar escudo a todo el equipo Nada más empezar la pelea Si no tenéis el de tenacidad Podéis poner el escudo amistoso Para que cuando llegue su turno quede escudos Y si no, pues creo que por ahí Bueno, seguramente cuando este monstruo Lo subamos al 130 O sea, si lo conseguimos Mejor dicho, al 130 Cuando salga Te darán un escudo especial Del Warmaster Tal y como han hecho con los anteriores Que siempre que sacan un Warmaster nuevo Te ponen, yo que sé Por ejemplo, con Talasa Talasa Blissing ¿No? La bendición de Talasa Consigue la rango 5 Y te damos tal reliquia Y tal reliquia de diamante Y siempre hay dos reliquias de diamante Orientadas a mejorar el Warmaster En este caso No sé qué reliquias de diamante Van a meterle a Remtar Pero seguramente metan un banderín Y un escudo Referente a este monstruo En cuanto a banderín Yo creo que la mayoría de gente Va a equiparle el estandarte de carga ¿No? Para hacer counter A todo lo que devorre la energía Pero si no tenéis el estandarte de carga O tenéis alguno mejor Como el de Inbar Que es de diamante Pues se le puede equipar O cualquier otro La verdad que el estandarte También está el de vitalidad Que aumenta la vida máxima A los aliados Y todos esos suelen venir Bastante bien Y viendo que este monstruo Tiene un escudo de tenacidad Y tiene que se lo voy a equipar ya Y tiene también Más cosillas por ahí interesantes Pues la verdad es que mola Aunque bueno Ahora que lo pienso Bueno se lo voy a dejar Porque seguramente La pasiva os digo una cosa Seguramente la pasiva No cubra el escudo de tenacidad Es decir Que el escudo de tenacidad Va a ir perdiendo Digamos armadura Cada vez que nos ataquen Incluso con ataques especiales Así que se lo voy a dejar Para probar eso ahora mismo En el mapa de aventuras Hostia Pedri Me acabo de dar cuenta de una cosa Estaba aquí yendo al mapa de aventuras Y me acabo Me acabo de dar cuenta de una cosa Que esto me lo dijisteis vosotros De aquí que me ha puesto Enhorabuena En capítulo exclusivo 9 De rango 0 Del libro exclusivo Esto me lo dijisteis Y es que Algunos dijeron Y mi boca puta Social point ha dado Todos los warmasters Se te están quedando registrados En el monstagram Y ahora te va a salir Para reclamar la recompensa En la biblioteca Y si Me ha salido la recompensa Porque en remtar Yo no me acordaba Pero era el último De este libro Y como imigbo Que no es un warmaster Pero también lo tengo en 5 estrellas Pues lo tengo ahí Pues básicamente Ahora cuando arranquemos A remtar en 5 estrellas Voy a tener todas las recompensas Pero tranquilos Amigos de youtube Que no queráis Que me reclame esto No me lo voy a reclamar O sea estas recompensas No me las puedo reclamar Porque O sea a mi me dan los warmasters Para mostrarlo en vídeo Y ya está No para aumentar mi progreso Ni nada de esto O sea estas son recompensas Que no me puedo reclamar Pero si que Es verdad que ahora Puedo echarle un vistazo Creo A no ser que tenga que reclamarlas A las recompensas De rango 1, 2, 3, 4 y 5 La verdad que me gustaría ver Cuales son Así que cuando arranquemos a remtar A ver si le puedo echar un ojo Ya por curiosidad Por saber lo que hay Pero evidentemente Por suerte hace poco Pusieron una mecánica Y es que ahora tienes que darle Click en recaudar Reclamar la recompensa Pero yo digo Esas recompensas no me corresponden Así que no debería de reclamarlas Y bueno pues Voy a buscar un nivel En el mapa de aventuras Y ahora vuelvo Y bueno pues ya estamos En el mapa de aventuras Para probar un poquito A este warmaster Vamos a darle a luchar Y me he metido en un combate En el que los enemigos Son de tipo magia Esto es todo chocolobes No se porque no cargan Y bueno me he metido En un equipo con O sea en un combate Con enemigos de tipo magia Porque magia es efectivo Contra metal Y además he metido un busto de magia Para que sea poco efectivo Y de esa forma Si hacen un ataque de tipo magia Me doy cuenta Y si no pasa nada De lo que he dicho Sería un ataque de tipo especial Que según la pasiva Debería de hacernos Cero de daño Entonces yo creo que es un Buen método Para comprobar Si está funcionando o no La pasiva Y luego como estamos viendo La habilidad espejo Dura solamente un turno ¿Vale? Así que esto es importante Aunque estoy pensando Rentar Ahora que lo pienso Con el daño espejo este Podría hacer quizás Buen combo Con todos los que hacen Turnos extra a sí mismo O sea todos los combos Que había antes Por ejemplo Grid y Dragon Mast y Merion Ahora rentar Podría hacer Yo creo que si Que esos combos Bastante bien Así que Podría ser una mecánica Interesante A ver si ahora Lo probamos Así que bueno En cuanto a las pasivas Y ejecutor de estado Que tiene este Warmaster Nada más que hay una forma De probarlo Y es dejando que el enemigo Nos peque Así que con mis monstruos No voy a hacer nada Son mecánicas bastante defensivas Y de momento Ahí me ha hecho un ataque Que es fuerte Por lo cual me ha hecho Un ataque de magia Como veis Se los estoy devolviendo Además Este monstruo Al estar ahí Digamos a menos nivel Todos los ataques Que están haciendo los enemigos Van dirigidos a este del tirón Y además como es efectivo Pues con más razón aún La IA me lo está reventando Y de hecho no he podido probar Ni una habilidad Gracias Chocolobes amigos Porque me habéis reventado Al monstruo de la review Del tirón Pero bueno Veis que El daño bucle Funciona bastante bien Y voy a hacer una cosa Lo voy a subir a nivel 100 Porque estoy viendo Que a nivel 60 Va a ser complicado De probarlo de la pasiva Igualmente confío En que le he dejado ya Las mejores habilidades A nivel 100 Tampoco hay Nada que tenga que probar En este caso Porque me queda bastante claro Lo que hacen con la descripción Así que lo dicho Lo subimos a nivel 100 Vamos a ver las estadísticas Que tiene Y ya también consideramos Si lo voy a utilizar de soporte O también se podría utilizar De atacante Porque teniendo en cuenta Que tiene daño en bucle Hay que tener en cuenta Que va a devolver los ataques Con la fuerza que tiene Rentar Entonces Sería bastante conveniente Tener una fuerza decente Para que Todo lo que devolvamos Si es un ataque de atacante Le quitemos mucho al enemigo Y si no pues también Solamente con que tenga Un 20 o un 30% de daño Y tengamos una runa de fuerza Ya vamos a quitar bastante Y bueno Como veis Estadísticas de Rentar Tiene 3542 de fuerza 42.224 de vida Y 3.509 de velocidad Yo creo que Estadísticas bastante decente Un poco en todo Así que El runeo Que yo diría Para este monstruo Pues veo dos opciones O se le pone Full velocidad grupal O se le pone Al menos una runa de fuerza Para como digo Aprovechar ese daño En bucle A tope Y se le utiliza De atacante de metal Ya hay Que es mejor Yo creo que las dos cosas Son buenas Simplemente es un poco Elegir lo que a vosotros Os venga mejor Un poco para Para vuestro equipo Eso a nivel 100 Al 130 ahora veremos Porque creo que tiene Buenas habilidades de soporte Así que Full velocidad grupal Quizás podría servir Yo de momento No le voy a poner runa Voy a subirlo de rango Y ahora decidimos Pues como le desruneamos Pero antes de eso Vamos a probarlo de nuevo Un poquito en el mapa de aventura Porque al final Con el combate anterior La verdad que lo único que he hecho Es recibir golpes No he probado casi casi nada Entonces Vamos a ver Recargamos por aquí Vamos a ver en el turno de renter Si hay alguna habilidad interesante Que podamos hacer De momento Tormenta solar A ver No tiene ningún misterio Esto sería pues Pegarle a un enemigo El daño que hace Sin runas Es 8.925 Que no está mal Y ahora ya aquí El enemigo nos pega No sé si los ataques Que me están haciendo Son de tipo especial O no Pero tal y como he dicho antes Eso por ejemplo Tenía pinta de ser de tipo especial Mira No me están quitando vida Si os dais cuenta Lo que pasa es que El escudo de tenacidad Si que absorbe el daño igualmente Aunque la pasiva que tengamos Nos anune el daño Vale Así que básicamente Lo que he dicho Si le vais a equipar Un escudo de tenacidad Pues hay que tenerlo en cuenta Realmente por aquí Yo creo que es poco más que probar Vamos a recargar Otra vez el turno de renter Aquí tenemos la regeneración de energía Como veis Fortaleza de ilusolida Pues básicamente lo que hemos leído Le pegamos a un enemigo Y escudo del 50% de vida A todos los aliados No sé si este escudo De nuevo Bloquea el daño de tipo especial O no A ver si lo podemos comprobar ahora La verdad que estas cosillas Son complicadas de probar Pero yo supongo que no Que lo que viene a ser daño Tipo especial Solamente lo que nos cubre Es la vida que tenemos En los escudos y tal Me parece que no Pero a ver si luego En el mapa de... Perdón En el PvP Podemos probar esto un poquito mejor Porque es que en el mapa de aventura Tienen ataques un poco raros Los enemigos Y tampoco son enemigos Que yo suelo utilizar En combate Así que no me conozco Sus ataques de memoria En cuanto a velocidad de la luz De nuevo otro ataque Que pegamos a un enemigo Y nos aplicamos habilidad espejo Al final como veis Yo creo que el ponerle de atacante No sería mala opción Porque es que la mayoría De ataques y de cosas que tiene Es hacer un efecto positivo A la vez Que estás haciendo daño Entonces Si le pones una runa de fuerza Vas a ir haciendo daño Mientras que te cubre Mientras que te pones escudos Daño espejo En fin, yo creo que puede dar bastante la lata Al final Vamos a ver ya el último ataque Que nos queda El cuarto que sería En este caso Creo que es el grupal de noqueo ¿No? El de así Bombardeo de fotones Tenemos aquí otro individual Pero que el noqueo Podría llegar a ser grupal A no ser que tengáis La mala suerte legendaria Que tengo yo Y no noqueáis a nadie Por ese motivo He dicho antes Que el individual que noquea También por cero turnos de cooldown Quizás os podría venir bien Porque me ha fallado el noqueo En todos Aunque tengo que decir Que creo que tenía aturdimiento Así que mi precisión Estaba bajada un 25% Cosa que Que no ayuda demasiado Así que bueno Con esto hemos probado ya un poquito Al rentar a nivel 100 La verdad es que Lo que he dicho antes Exactamente lo mismo Que pensaba la primera Y es que no llama la atención Por sus habilidades Sino más que nada Por su pasiva Realmente El daño que tiene además En sus habilidades Individual de 60 Individual de 40 No es que tenga Una Un gran daño Si lo ponéis con una runa de fuerza Puede ir quitando vida Poco a poco Y desde luego La pasiva y el status caste que tiene Es buenísimo Pero no sé yo hasta qué punto Iría por este Warmaster Desde luego A nivel 100 Y bueno Antes de salir los combates Buena suerte de ni por aquí Me ha salido el ataque especial Más rápido que la luz Así que podemos ver un poquito Cómo es la animación De este ataque El enemigo no tiene ahora mismo Efectos positivos Así que simplemente vamos a ver Que como veis hace daño Mete Bueno No ha metido nada ¿Qué ha pasado aquí tío? Por alguna razón Ha fallado todo El sangrado Ha fallado porque es inmune Pero las arenas movidizas ¿Por qué han fallado? O sea No debería haber fallado eso Creo A no ser que yo tuviese aturdimiento O algo de ese estilo Pero no lo sé Señores No sé por qué ha fallado Pero bueno El ataque lo que hace La animación no es nada del otro mundo Lo que hace es Quitar efectos positivos Hacer daño Luego meter arenas movidizas Y meter sangrado Las arenas movidizas No entiendo todavía El por qué ha fallado La pasiva está claro Que bloqueaba Lo que viene a ser Sangrado Pero las arenas movidizas No las tendría que haber bloqueado Pero bueno Vamos a subir de rango a rentar Y a ver qué es lo que puede hacer En PvP Y bueno pues con esto Ya lo hemos subido Al nivel 130 Vamos a ir aquí A darle a alimentar Por ahí me han salido de fondo Las recompensas De la biblioteca Ahora lo veremos Y vamos a empezar a subir De nivel a este monstruo Y ahora cada 5 niveles Va a prender un ataque De categoría 4 El primer ataque Sería paradoja dimensional Sería Provoca bastante daño especial A todos los enemigos Y aplica daño espejo A todos los aliados Así que una mejora Bastante grande De velocidad de la luz Así que vamos a cambiar Un ataque por el otro Porque a mí El que solamente renta Recibiese el daño en bucle Pues no me convencía demasiado Esto que ya es para todos los aliados Empieza a pintar bastante mejor Luego tenemos Siguiente ataque Luz de Quasar Provoca bastante daño de metal A todos los enemigos Otro grupal Y además aplica inmunidad Ante el control A todos los aliados Ataque que también me parece Medianamente bueno En este caso voy a quitar Yo creo que tormenta solar Tiene buen daño Pero no veo que atacante Sea su rol principal Aparte de que igualmente Quiero probar los 4 ataques De categoría 4 Y veo que ese era el peor Que tenía de momento ¿No? Y ahora voy a quitar El bombardeo de fotones también Evidentemente Siguiente ataque Tenemos piedras picadas Vamos a quitar bombardeo de fotones Y en este caso Tenemos el ataque Ante elimina Los efectos de estado positivo De todos los enemigos Aplica nanovirus a todos Provoca mucho daño especial Y luego dice que necesitas recuperación Así que probablemente Tal y como nos pinta la descripción Este ataque primero Quita los efectos positivos Y luego hace el daño Cosa que sería muy muy bueno Para monstruos que tengan evasión O espacio-tiempo Además Es de tipo especial Así que por ejemplo Contra monstruos de metal No tendríamos el problema De que sean los ataques poco efectivos Yo creo que esto es una especie De counter sobre todo También al espacio-tiempo De dimerion Además de por supuesto La evasión del vida Que yo creo que son los efectos Positivos ahora mismo Casi que más Por culero Se podría decir Y por último Tenemos domador de luz Domador de luz Sería Aquí vemos cuando Bueno Pone la descripción de anticipación Realmente dice Cuando un enemigo Ataca con una habilidad Con turno extra Un aliado realiza un turno extra Justo antes Otro capotenciador de daño A un aliado Y aplica precisión A un aliado Esto es básicamente Una ¿Esto qué es lo que es? A ver Este es el ataque Que hemos aprendido antes Tendríamos que quitar Fortaleza de luz sólida Que se lo voy a quitar además Porque como el escudo Estamos viendo Que además No pilla la pasiva De que te evade Los ataques de tipo especial Mejor dicho Pues no me termina de convencer mucho Así que estos serían Los cuatro ataques Que se aprenden Una vez que tienes un rentar A nivel 120 Y ya que estamos Pues subimos al nivel 130 Para que estés un poquito Más rotete Y a ver si es bueno O no es bueno De momento Los ataques me han pintado Bien Los de categoría 4 Desde luego Los de nivel 100 No puedo decir lo mismo En cuanto a Todos los ataques que tenemos Al final tenemos un buen soporte Si os fijáis Puede dar ahora Inmunidad Todo tipo de control Anticipación Precisión Potencia de daño Habilidad espejo Y nanovil Y quitar efectos positivos Además de que esto es grupal Aunque los ataques sean individuales Los efectos negativos En este caso son grupales Así que yo diría Que como soporte Está muy muy bien Además hemos visto Que era un monstruo Bastante rápido Así que yo Lo que he dicho Runas Pondría dos runas De velocidad grupal mínimo Y luego Dependiendo un poco De como lo queráis utilizar Por ejemplo Le voy a poner runas De nivel 4 Vale Le pondría quizás Una runa de fuerza O full velocidad grupal Yo sinceramente Que tengo de atacante A flamerion Y tal Le voy a poner Full velocidad grupal Y casi que lo voy a utilizar Más como soporte Que otra cosa Pero Me está en mi intentador Me está en mi intentador Ponerle una pequeña Runa de fuerza Pero bueno No sé Veo que su rol principal Es soporte Porque realmente Es que no sé No sé tío No sé Es la habilidad espejo Lo que me está haciendo dudar De si debería de ponerle Una runa de fuerza O no En fin No sé De momento Le voy a poner full velocidad grupal Si queréis ya en el directo Quizás le pongo una runa de fuerza Y lo probamos un poquito mejor Y por cierto En cuanto a las recompensas Del libro No me deja No me deja enseñaros Cuáles son las de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas Hasta que no reclame La de 0 estrellas Así que No podéis saber Cuáles son las recompensas Todavía Aunque yo las tenga desbloqueadas ¿Vale? Porque como digo No voy a recodar Estas recompensas Algunos dirán Mismo hijo puta Cuando no estéis grabando Reclámalas Pero no, no, no Porque os daríais cuenta En algún momento Abriría sin querer El libro exclusivo Y se vería ahí Como he reclamado Las recompensas Como hijo puta Y no, está feo Está feo la cosa Así que Lo siento Me gustaría enseñarlas Si se pudiera enseñar Lo enseñaría Pero Es que no sé Más que nada Porque tengo curiosidad De saber cuáles son esas recompensas Porque no sé si alguien Las habrá conseguido ya Pero bueno Seguramente alguien las consiga Hay mucha gente que tiene Casi todos los Warmaster al 130 Sobre todo gente de Power of Fang Algunos de estos Supongo que posteará por Facebook Cuáles son Y pues bueno Vamos a empezar a hacer Algunos combates PvP Saliéndonos antes de ganar En este caso Con este equipo por ejemplo Aunque Tengo que tener cuidado Porque voy a tener un daño en bucle Nada más a empezar la pelea Que la puedo liar bastante Como el enemigo empieza a pegarme Por cierto Consejo antes de que se me olvide Poner siempre Que tenéis daño en bucle El atacante en el primer lugar Porque al hacerte grupal Es el atacante El que tiene el daño El que devolverá el grupal Y conviene Pues que quite lo máximo posible Así que Iba a meter este equipo casi mal Pero me he dado cuenta En el último momento ¿Vale? Así que metemos a Imikbo De primera Que va a ser el atacante Tenemos luego de soporte A Remtar Y de control He elegido a Talika Por elegir un control Medianamente bueno También medio subido de rango Así que con este equipo No voy a poner muchas más reliquias Ni mucho más Vamos a darle caña Vamos a ir por ejemplo Contra Roger Z Que me suena un montón su nombre Me parece que No sé si lo conozco o algo Pero bueno En este caso Vale Tiene buena noticia Una pocima de Uriel El enemigo Así que unas malas Si me los cargo todos sin querer Va a revivir uno de ellos Y me puedo salvar ¿Vale? Vamos a empezar la pelea Y a ver que tal sale De momento empieza el enemigo Atacando ¿Vale? Así que aquí vamos a ver Un poquito el poder de Remtar A ver si esto sirve Como para no necesitar Atacar primero Aunque Oh la he cagado tío Esto es Procede ¿Verdad? Hostias Pedrín Me voy a atacar a mi mismo Otra vez Increíble Imikbo Eres el mejor del mundo Bien Imikbo Vale pues Primera cosa que hemos aprendido Con Remtar Intentad no pelear Contra enemigos que posean O si lo hacéis por favor Meter a la gente en el equipo Que sea inmune a la posesión Porque acabo de cagarla Bastante aquí Buah es que me estoy Me estoy devolviendo Los ataques a mi mismo tío Esto es muy triste Muy triste Pero cierto Lo bueno es que hemos comprobado Como Imikbo Ha hecho una jota de Ricino A Talika Y no le ha quitado vida ¿Vale? Así que La pasiva de inmunidad Al tipo especial Está funcionando bastante bien Perfecto Y ahora le acabamos de dar Al enemigo Daño Espejo Maravilloso Está saliendo todo Tremendamente bien Vale pues el daño Espejo Ya lo hemos perdido Así que ahora lo que toca Es comernos golpe A Saco Paco Lo que pasa es que No nos están quitando vida a nada O sea mira esto Esto es maravilloso Es que además la IA No sé si estará ya programado O no para no hacer Este tipo de ataques Pero de momento Vamos me estoy comiendo Todos los ataques De tipo especial Lo que sí que me han dejado Sin energía Hubiera tenido aquí Me hubiera venido bien El tener ahora mismo aquí El estandarte de carga Que no lo tengo Y encima Talika Tiene un ataque de cer No me tira No tío No 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 hagas regaliz tío Recarga por favor Talika Me cago en todo ¿En qué momento le aprendí Ese ataque en esta situación Que me ha venido fatal Con lo bien que me hubiera venido Recargar La verdad que estaba poseído Coge y hace regaliz Al pinche Hasastur Que me la está liando El equipo enemigo Que no vea En fin Te saludo Te bendigo Aquí Potencia de daño Precisión Y quitar efectos negativos Está bien la cosa Lo que pasa es que Estoy viendo que me van a volver A poseer Madre mía tío El combate va fatal Bueno Y ahora acosador estelar Cuando por fin Un rayo de luz Ilumina mi vida Cuando por fin voy a atacar Después de toda esta paliza Que me están dando Llega el enemigo Y toma ahí acosador estelar ¿Por qué no? Y ahora me panga Por favor Otra posesión Madre mía tío Renta al amigo Veo que no haces milagros Aquí desde luego Me hubiera venido Bastante mejor Tener una Elvira Que de evasión Y me hubiera librado De toda esta paliza Que me estoy llevando Pero bueno También he tenido que Vaya mala elección Primer combate Meterme contra uno Que tenga posesión De primeras En fin El siguiente combate Lo voy a intentar elegir Un poco mejor Aunque todavía puedo ganar Aquí va a atacar Y mismo Y mismo confío en ti Confío en ti Hostia Te imaginas que gano el combate Si tuviera espada de jagua Os digo que ganaba el combate Si tuviera espada de jagua Pero como no la tengo Y si me hubiera salido El ataque especial La verdad que hubiera ayudado Como no la tengo No puedo matarlos Y tal Encima la que he matado Va a revivir Así que bueno Al menos buena noticia No voy a tener que perder queriendo En este caso Me ha ganado el rival Por cuenta propia En fin En fin No pasa nada Vamos con el siguiente combate Voy a buscar por aquí Un enemigo un poquito más difícil De nivel 130 Sin posesión Sería lo suyo Tenemos por aquí A Elvira Con Caín Y Buro Interesante Interesante porque Devolvería los ataques Creo que voy a ir contra ellos Si yo creo que voy a ir contra Night Shader Vamos a ir contra Elvira Caín y Buro A ver que tal me manejo Buah Vaya equipo tiene aquí Vaya equipo Apuesto el enemigo A ver que tal me manejo Contra estos Voy a atacar yo primero Y normalmente tendría Bastantes problemas Porque el enemigo tiene ahí Full atacantes Atacan todos tarde Tienen evasión Pero aquí está un poquito Lo bueno de Renter Aparte de que como digo Es medianamente rápido Y ataca antes Que la mayoría de atacantes Yo creo Al final lo que voy a tener que hacer Le voy a dar incluso Potenciado de daño Porque va a aprovecharlo Desde luego También se lo voy a haber dado Ahí Mikbo Pero bueno Ah bueno es verdad Y lo devuelvo Esto está muy bien Devuelvo el potenciado a Talika Que no sé si le hacía falta Para algo Pero bueno lo devuelvo Que es un buen dato Y ahora yo aquí lo que haría Es sinceramente Hacer piedras picadas Es lo mejor De hecho es lo único que tenemos ¿No? Si Podemos dar anticipación también Pero vamos Anticipación Se lo voy a dar a Mikbo Estoy viendo claro Lo bueno es que Renter Suele atacar antes que el atacante Si yo le doy a un atacante Potenciado de daño Y precisión Y anticipación Renter también lo obtendría Porque el daño en bucle El atacante todavía lo sigue teniendo Porque ataca después que Renter Esto es interesante también Pero vamos En este caso yo voy a hacer Piedras picadas Que esto quita los efectos positivos Como veis El orden ¡Oh! El daño no lo ha metido Esto me ha sorprendido El nanovirus lo aplica después De quitar los efectos positivos Porque como veis A Inés ha fallado por la pasiva Pero primero ha quitado la evasión Y luego ha metido el nanovirus Pero el daño No sé por qué No se lo he metido a Burogor Aquí la verdad que no lo sé Pero bueno Ya lo que Estos monstruos son bastante Como veis Pollos todos Y se mueren Se mueren del tirón También es que están a nivel 100 Aquí estoy un poquito Abusando Abusando Pero bueno Me voy a cargar a Caín Por ejemplo Ya la verdad que hay poco que hacer Porque no me queda daño en bucle Ni me queda nada Ya lo que podría hacer Es intentar parar a los enemigos Pero vamos Que podría haber ganado Haciendo un pollos todos Y poco más Porque además el ahogamiento Mata a Elvira Pero evidentemente No quiero ganar el combate Así que bueno Prueba de Remtar contra Elvira Pues hemos visto que Remtar Va bastante bien Quita efectos positivos Por lo cual La función que tiene por ejemplo Samael y otros monstruos Contra Elvira Pues este La cumple bastante bien Y vamos ya con un último combate Que no sé si Podríamos luchar contra algo específico A lo que podamos hacer counter Está claro que si nos enfrentamos A un monstruo Que tiene muchos ataques De tipo especial Pues ahí lo hacemos bastante counter Pero es que en ese aspecto No me sé de memoria Los ataques que Que son de tipo especial Y los que son de tipo elemento Así que bueno Yo creo que voy a ir contra Julio Por ejemplo Vamos a probar a ver Que tal va a Remtar Contra un monstruo con turnos Vamos a probar Esa anticipación que tiene ahí Así que bueno Empezamos el combate Y en este caso Ataco yo primero Parece que Teddy No es más rápido que Metallica Así que lo que vamos a hacer Es empezar parando a todos los enemigos Al fin y al cabo O no mira Le vamos a regalar el primer turno A ver que pasa Y voy a empezar noqueándolos a todos Pero vamos a ver la cosa interesante Voy a dejar que ataquen En este caso Y mismo va a devolver El devorador de energía Lo devuelve con su propia fuerza O sea que fijaros Que he quitado 17.000 de vida Devolviendo un devorador de energía Por eso que he dicho Que viene muy bien esto O sea que al final El rival me lo intenta liar Yo aquí podría tener además Un estandarte de carga Que daría energía A Remtar y ahí mismo Y como digo Es que este monstruo al final Para hacer counter Ese tipo de cosas Va muy bien Si no pues Si no tenéis el estandarte de carga Pues tendréis que Hacer ya Las recargas Al igual que lo va a hacer El enemigo Lo bueno es que aquí No me llega la energía Vaya por dios Para hacer El grupal de noqueo Que hubiera sido lo suyo Pero bueno Podemos aplicar maca Para evitar que nos maten O cualquier cosa Al fin y al cabo Esto es un escudo Durante bastantes turnos Así que puede venir bien Uff Pero te dice que tiene Aquí me la voy a liar Tiene estandarte de carga Y ahora yo no tengo energía Tampoco en el siguiente turno Igual tendré que haber recargado Para ahora hacer algo Vale Aliento infectado Me ha metido ahí un par De efectos de tortura Ahora en mi turno Me recargo 28 A ver cuánto tengo de energía Tengo Pues para poco La verdad que aquí Lo que voy a hacer Es meter regaliz Para quitar efectos negativos Un poco más Y voy a poner esto A modo por 4 Porque ahora aquí Mi amigo Prince Charles Se va a llevar un rato Atacando Además los ataques Son de planta O sea que me puede reventar Bastante fácil Madre mía Espérate que me revienta Vale parece que he sobrevivido He sobrevivido aquí Al combo de Prince Charles Que ya es un milagro Porque está al 120 Tiene una runa de nivel 9 De fuerza y otra de energía Pero al final Estaba un poco en las mismas Que antes Y es que de nuevo No tengo mucha energía Para hacer nada A ver si puedo empezar Ya a retomar un poquito La pelea Vale vamos a hacer Semillas de Ritino La verdad que hubiera Ganado el combate del tirón Si hubiera tenido Solamente ese estandarte De carga Me hubiera venido perfecto Para contrar ya 100% El devorador de energía Pero no lo tenía Así que ahí es donde Ha empezado un poco Mi cagada Así que bueno Aquí lo que vamos a probar Un poquito es lo Como he dicho El tema de la anticipación Así que vamos a darle La anticipación ahí mismo Yo creo que es lo mejor Dura de más 3 turnos Por lo cual no te tienes Que preocupar de que El monstruo ataque después Sin que lo vaya a perder Ni nada de eso Podemos recargar aquí Para probarlo ahora 100% Y lo que sí que voy a hacer Para evitar que me maten Me voy a dar un escudo Con maca Si es que lo tengo Madre mía talica ¿Qué te pasa? Madre mía talica Que te mueres Que tienes metido Por dios Sangrado y veneno Ah bueno Pero es un veneno Con la debilidad de natura Que se potencia Madre mía La vida que me ha quitado Me voy a meter aquí Un regalí Regalí para todos Porque no me habla Que me ha metido en un momento Aunque seguramente me muera Ah no mira Lo he esquivado Pues esa que me libro Vale Abuneto de curación Buah Porque igualmente Regalí no me otorga Nada especial en ninguno En fin Empieza el show de anticipación Uff 21.000 Madre mía ¿Qué pasa aquí? Con los efectos negativos Veneno y sangrado de nuevo Madre mía Me da la sensación De que me ha quitado Como que muchísima vida Yo creo que es por la debilidad Ante la natura Pero bueno Tened en cuenta aquí Que la anticipación Dura una cierta cantidad de turnos Es decir No vamos a poder anticiparnos Como siempre hace Faraday Contra los turnos Extra infinitos de voltaicos De la rana Gustavo Así que Tened en cuenta que aquí Si por ejemplo Queréis hacer lo típico De no matar El monstruo con turno Este del tirón Para aprovechar Que nos está dando turnos gratis Hacerlo hasta que se os acabe La anticipación Es decir Ahora me voy a volver a anticipar Pero va a ser de las pocas veces Creo que ya Este es el último turno Si no me equivoco A ver O sea este diría que A ver que lo vemos aquí Si Cuando no sale nada Entre paréntesis Significa que cuando se acabe Este turno Perdemos ese efecto positivo O sea que Si ahora yo decidiese No matar a la rana Gustavo Sería un error muy grande Porque seguiría atacando Con turno extra Y yo ya no me puedo anticipar Así que aquí lo mejor Es matarlo Y cuidado Que no quiero ganar el combate Así que vamos a ir Dejando ya esto por aquí Porque realmente De un Rip Faraday Me parece que me cargaría Ya a Tetis Bueno no me la cargo Pero casi que se muere Del ahogamiento Si pues al final No me la cargo Pero bueno Podría hacer si no Un te saludos y te bendigo Con esto le quito La congelación a Talika Y con Talika Ya puedo meter un doble noqueo Y con esto ya más o menos Controlar la pelea Pero además yo diría Que pelea ganada Moralmente ganada Aunque me voy a salir del combate Y bueno pues no sé Si me falta pues algo Algún combo así potente Que probar con Remtar Tenía algo en mente Antes que lo he dicho Y creo que se me ha olvidado Comprobarlo Que era lo que he dicho Que puede Ah si Grid Dragon por ejemplo Y tal Vamos a probarlo en el mapa de aventuras Y terminamos ya esto Vale tal y como decía Los monstruos que se dan turno extra A sí mismos O incluso en este caso Lo que se lo dan a los compañeros Pueden venirse bastante Beneficiados del status caster de Remtar En este caso he metido a Metalisha Que puede dar turno extra A un aliado Y Grid Dragon Una de las cosas Que podemos hacer ahora mismo Un pedazo de combo Que se me acaba de ocurrir Además sobre la marcha Y creo que podría funcionar Es el siguiente Podríamos darle un turno extra Al atacante Vale El atacante Lo va a devolver a Metalisha Si no me equivoco Vale Entonces en este caso A ver como atacan Vale perfecto Ataca a Metalisha primero Porque es la última Que ha recibido el turno extra Eso significa Además este no ha perdido el daño en bucle Eso significa Que me puedo dar daño triple O potenciado de daño O cualquier cosa de esta Y meter muchísimo En este caso Pues podríamos meter Enter daño man Damos daño triple Incluso Metalisha lo tendría de vuelta Tenemos aquí una Metalisha Con daño triple Esto no es un combo Mágico buenísimo Pero podría dar pie A otros combos De este mismo estilo Vale Entonces en este caso Tendríamos ya Con Grid Dragon Que el del tirón Tiene daño triple En su primer turno Pero además Si eso fuese Si eso fuese Un efecto positivo Que durase más de un turno Podríamos hacer El magnífico Ahora darnos doble turno Extra con esto Y si os veis En la barra de turno Hemos conseguido atacar Tres veces Con Grid y Dragon Antes de que ataque El enemigo Básicamente con un pequeño combo Que hemos hecho Con el daño en bucle Que da rentar Simplemente por estar en el equipo Y eso lo tienes a nivel 100 O sea que Uff Conseguí la renta a nivel 100 No sé si sería muy rentable Solamente por estos combos Pero me parece algo suculento Algo bastante suculento Es verdad que era mejor atacar Antes cuando teníamos El daño triple No ahora que tenemos Solamente un simple potencio De daño Pero como he dicho Este combo No es esto Lo que yo quería hacer exactamente Sino lo que quería es Daros el concepto De que esto Se puede llegar a hacer Y que sería Yo creo que bastante interesante Con un efecto positivo Que dure más de un turno Porque al final El daño triple Solamente dura un turno Y casi no se ha podido aprovechar Y si no también Lo podríamos hacer Con el propio rentar Ahora que lo pienso Con el propio rentar Lo que pasa es que Rentar no tiene ningún ataque Asimismo que esté de turno extra Así que Al final no va A hacer nada especial Por cierto No hemos probado al final Creo que luz de quasar Es el ataque que nos falta Por probar Como veis es un grupal A todos los enemigos Nos damos esa inmunidad al control Que dura un turno Vale No dura mucho Es lo malo Ah no si Dura dos turnos Vale Dura un turno Porque estamos en el propio turno De grid Vale No he dicho nada Dura dos turnos Eso si ya está algo mejor Por un momento he pensado Que era solamente un turno Y he dicho Pues vaya mierda Nada pero si es dos turnos Está medianamente bien Dos turnos en los que No va a poder el enemigo Pararnos con noqueo Mira ahí ha pasado Creo que me ha intentado noquear Y ha fallado O eso creo Así que bien Yo creo que bastante bien Así que bueno Con esto si Yo creo que ya hemos probado Bastante a Remtar Mi conclusión Es que es un monstruo Mi conclusión Va a ser casi la misma Que Necromancer Es un monstruo Bastante bueno Pero creo que la gente Va a decir que es malo Incluso va a decir Que es de los peores Warmaster que ha visto Porque está bastante bien Solamente en algunas situaciones No es un Warmaster Que esté bien siempre No es un Warmaster Que sea Elvira Que Elvira está bien siempre Es una evasión O sea que en que momento No vas a querer una evasión En tu vida En cambio un daño en bucle No siempre lo vas a querer No siempre lo vas a poder aprovechar Pero como hemos visto Tiene combos muy potentes Y Necromancer Que es un legendario Que la verdad La gente suele decir Que es el peor de todos Yo muchas veces lo he dicho Que por situaciones Suele ser el peor Pero Necromancer Es bastante bueno En algunas situaciones Si te matan a todos los aliados Necromancer se dedica a revivir Que da gusto Da por saco increíble Además la IA No suele Intentar matarlo a él De primeras Así que lo medio Ignoran Matan a tus compañeros Necromancer Lo revive Por lo cual Para tu atacar Y controlar de forma inteligente A tu equipo Necromancer Es muy bueno Así que creo que a Rentar Le puede pasar un poco Lo mismo Aún así Es posible que haya algún combo Super mega roto Que a mi no se me haya ocurrido Y es por eso Que como digo Quiero hacer un directo Probando a rentar Un poquito más en profundidad Así que si os ocurre Alguna cosa chula Me lo podéis poner Por los comentarios Para que lo prueben en el directo Y si no También me lo podéis decir Sobre la marcha Cuando haga ese directo Y como digo De momento no se fecha De cuando lo voy a hacer Pero os avisaré por Youtube Si lo hago hoy Si lo hago mañana Lo más probable Es que sea mañana ¿Vale? Para que no tengas hoy Tantas cosas que hacer Porque ahora me voy a llevar Seguramente un ratito Editando este vídeo Y no creo que me dé tiempo De hacer un directo De Monster Legends Por la noche Así que poco más que comentar Me voy a salir ya de aquí O bueno voy a completar esto En modo por 4 de velocidad Para ya de paso Completar las misiones diarias Y pues lo dicho Debería de vender a rentar Pero que sepáis que no lo vendo Porque lo venderé En el propio directo Así que Si alguno se quiere asegurar De que he vendido este Warmaster Y que no me lo he quedado Que se vea el directo Cuando esté ya subido Y ahí veréis como vendo A este Warmaster Así que poco más que comentar Espero que os haya gustado Esta review Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!